El portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, James Elder, ha condenado este viernes la reanudación de los combates en la Franja de Gaza y señaló la terrible situación que sufren los niños del enclave. Hoy quienes están en el poder han decidido que se reanudará la matanza de niños, afirmó el vocero, aseverando que aceptar el sacrificio de los niños de Gaza, es la humanidad dándose por vencida. Elder explicó que esta jornada presenció como una bomba impactó a unos 50 metros de nacer, el hospital más grande que aún funciona en Gaza. De acuerdo con sus palabras, el centro sanitario actualmente se encuentra al 200% de su capacidad. Cientos de niños y mujeres duermen en sala de espera y pasillos. Hay niños con heridas de guerra en todas partes, manifestó. Los hospitales no pueden recibir más pacientes heridos. El sistema está destrozado, lamentó el portavoz del organismo internacional. La muerte está en todas partes, comunicó Elder. El vocero remarcó que es imprudente pensar que más ataques contra el pueblo de Gaza conducirán a algo más que una matanza, al denunciar que tres o cuatro grandes explosiones se produjeron cerca del hospital mientras él se encontraba adentro. Es profundamente inquietante escuchar, como algunos han pedido pasar por alto las trágicas pérdidas de estos niños y ahora hoy parecen sentirse cómodos con los horrores, los ataques que comienzan de nuevo, concluyó Elder. El alto al fuego entre Israel y Hamas expiró a las 7 de la mañana hora local a las 5.00 horas GMT de este viernes. El anuncio de la reanudación de los combates fue publicado después de que las fuerzas de defensa de Israel, FDI, comunicaran haber interceptado un cohete procedente del enclave palestino una hora antes del fin de la tregua pactada. Jamás no respetó la pausa operativa y además disparó hacia el territorio israelí, afirmó el ejército del país hebreo. La FDI ha reanudado los combates contra la organización radical Hamas en la franja de Gaza, comunicó. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo video. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.